La primera Navidad de Melen sucedió A pastores el ángel les anunció Me daban el rebaño con solicitud En la noche de invierno de dulce virtud Navidad, Navidad, Jesús, Nación Es el Mesías, el Rey de España La estrella contemplaron con grande vapor En el este brillando con gran respaldo Día y noche alumbró esa luz celestial Anunciando las nuevas de gozo eterno Navidad, Navidad, Jesús, Nación Es el Mesías, el Rey de Israel Del Oriente es guiada por esa gran luz Una hueste de sabios buscando a Jesús Desea contemplar y adorar al Señor A la estrella siguieron por su resplandor Navidad, Navidad, Jesús, Nación Es el Mesías, el Rey de Israel Los sabios al llegar al humilde beso Reverentes se postran en adoración Oh, Rey, Navidad, Jesús, Nación Y regresan los ojos con la nueva luz Nominar, nominar, Jesús, Nación El Mesías, el Rey de Israel 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 Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey, el corazón protege en luz, y paz su santaré, y paz su santaré, y paz, y paz su santaré. Al mundo paz, el salvador, su perro brillará, ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, y a toda nación le mostrará, son hoy su poder, son hoy su poder, son hoy su poder. Ángeles 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 Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Gloria in el Cielo Sisteo, Gloria in el Cielo Sisteo. Al mundo más nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón mantiene en luz, y paz su santa Rey, y paz su santa Rey, y paz su santa Rey. Al mundo más nació Salvador, su fe morirá, ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, y a toda nación de nuestro Rey. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, y a toda nación de nuestro Rey. Al mundo Él gobernará.